Muy bien, continuamos, gloria al Señor, y vamos a una reflexión, amén, una reflexión, gloria a Dios, que tiene como título, frágil civilización, amén, yo diría como la de ahora, frágil civilización, que un pequeño indiminuto virus, que no se puede ver si no lo ponemos debajo de un microscopio, puede terminar con la vida de un ser humano, amén, Dios nos ayude. En el Salmo 118, capítulo 118, versículo 27, dice, el Señor es Dios y nos ha dado luz, en San Juan, capítulo 8, versículo 12, dice, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Un apagón eléctrico paraliza una región durante varias horas, no hay más luz, tampoco por ende, como no hay más luz, no hay más calefacción, no hay ascensores, no hay heladeras, no hay freezers, no hay sistemas, no hay internet, las consecuencias podrían ser graves, como lo que nos pasó hace, creo que ya un año, pasó ya, cuando hubo ese problemita que quedó prácticamente toda Latinoamérica sin luz, amén, y bueno, fue bastante catastrófico ese día, porque los que tuvieran, los que tenían el celular cargado, bien, pero los que no tuvieron, que no habían puesto a cargar el celular, se habían quedado incomunicados, al no tener luz eléctrica, no andaban los routers, no existía internet, no existía la televisión, fue un día que se podía, porque justamente fue un domingo, para jugar solamente esos juegos antiguos nomás, que no necesitan ser enchufados, aleluya, separó un montón de cosas, los comercios, las confiterías, hubo un montón de zozobra con respecto a aquellos alimentos que se tenían que guardar en freezers, los que estaban en la heladera, los supermercados no podían vender, porque no podían abrir las heladeras, porque si abrían, se les iba el frío, y corrían el riesgo de que el resto de la mercadería se estropeara, recuerdo bien algo que quedó como un anécdota de aquella oportunidad, que yo fui al supermercado, porque tenía que hacer unas compritas, y claro, fui al supermercado chino, y la china me seguía por todos lados con el celular en la mano, yo no me daba cuenta por qué hacía eso, como mucho no nos podemos comunicar mucho con ellos por un problema, por un problema de idioma, la miraba para ver qué es lo que quería hacer, claro, era que ella iba mirando lo que yo estaba agarrando de las góndolas para ir sumando en su celular para poder cobrar después, porque no andaba a la máquina registradora, era eso lo que pasaba, que por eso ella andaba atrás mío viendo y mirando todo lo que yo agarraba y ponía en el carrito, aleluya. Entonces se paralizó todo Latinoamérica, se paralizó ese día que no tuvimos luz eléctrica, no pudimos tener culto en la iglesia, teníamos un problema, que nadie se había podido bañar ese día para poder estar en el culto y nadie quería venir sin bañarse, y algunos tenían chicos y tenían que bañar a todos los chicos, porque los chicos por supuesto habían estado jugando, corriendo, ellos creo que ni se enteraron que ese día no había luz eléctrica, ni que había ese problema, muchas especulaciones, algunos empezaron ya a vaticinar un fin del mundo, tremendo fue verdad, ese día, ese domingo, y muy tardecito llegó la luz, muy tardecito cuando yo estaba de noche, cuando ya habíamos, la mayoría habíamos encendido las velas, ya estábamos pensando de que íbamos a tener que dormir a la luz de las velas o comer, no estábamos acostumbrados a no estar iluminados, las calles, salir a la calle daba miedo porque era toda una oscuridad tremenda, al no haber luces en las calles, entonces fue un día, un día diferente, pero un día que quedó, y calculo yo que marcó un hito en la historia, verdad, aquel día que no tuvimos luz eléctrica por todo el día, desde las 7 de la mañana, creo que como 8 y algo se volvió la luz, amén, así que vi algunos lados más tarde todavía, porque iban dando luz por sectores, así que, y solamente fue un día, después ya había también otros vaticinios más, iba a haber de nuevo, pero que esta vez iba a ser por meses, y bueno, fue una circunstancia que pasó allí en la central eléctrica, pero no pasó a mayores, amén, pero qué difícil que es cuando uno no tiene luz, amén, y como estamos leyendo aquí, en esta reflexión, amén, las consecuencias podrían ser graves, amén, no tener luz, por ejemplo, que se estropeen los alimentos y haya que tirarlos, los progresos de la ciencia y de la técnica nos han procurado comodidades que nuestros antepasados no sospechaban, pero de repente descubrimos su extrema fragilidad, aquellos que reflexionan se preguntan lo que será el mañana, sin duda hay gente, lo bastante imprudente como para predecir el porvenir y otra lo demasiado crédula para escucharla, pese a las continuas desilusiones, la clientela de los astrólogos, videntes, magos y echadores de cartas está asegurada, los seres humanos necesitan luz y van a buscarla en los lugares más tenebrosos, qué te parece, ya lo creo, sin embargo, tenemos la biblia, no para anunciar lo que ha de ocurrir mañana o en el año 2030, 2040, sino para declararnos cómo conducirnos de una imagen, de una manera digna de Dios, muchas predicciones de la palabra de Dios ya se cumplieron, la venida de Cristo fue anunciada centenares de años antes de su nacimiento, su muerte también fue descrita siglos atrás, ocurre lo mismo con la milagrosa conservación del pueblo judío, el que aún debe desempeñar un papel importante en la historia del mundo, demos gracias a Dios por habernos revelado sus admirables planes en los cuales da libre curso a su inmensa misericordia para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, según Efesios 2.7 amén, qué tremendo, ¿no? este pensamiento de aquellas personas que son muy crédulas, amén, como estaba diciendo sin duda hay gente lo bastante imprudente como para predecir el porvenir y otra la demasiado incrédula para escucharla pese a las continuas desilusiones, la clientela de los astrólogos, videntes, magos y echadores de cartas está asegurada los seres humanos necesitan luz y van a buscarla en los lugares más tenebrosos, amén, Dios nos ayude pero este año, este año 2020 fue algo diferente para todo el mundo, amén y hubo algunos astrólogos, entre comillas, videntes y que conocen el futuro, entre comillas, que vaticinaron que el 2020 iba a ser un año exitoso y que iba a ser un año de gran prosperidad qué terrible, ¿verdad? y empezó violento el año 2020 no había terminado, ni siquiera habían pasado tres meses, ya estaban con los rumores de la pandemia con casos en la Argentina que se habían filtrado, que ya habían llegado a nuestro país cuando empezaron los albores de la cuarentena y especular si iban a haber clases o no y cuando estábamos transitando, no habíamos llevado ni 15 días de marzo se armó la hecatombe, amén, Dios nos ayude, ¿verdad? qué mal vaticinio, qué mal que quedó esa astróloga dos creo que eran, quien vaticinaron medio parecido Dios nos ayude, no busquemos luz, como dice allí, en los lugares más tenebrosos porque podemos quedar prendidos de cosas, de espíritus, de demonios que después no los vamos a sacar de encima por mucho tiempo y solamente con la ayuda de Dios, amén, Dios nos ayude busquemos luz a donde realmente vamos a encontrar luz como dijo Jesús, si estábamos mirando ahí Jesús dijo que Él es la luz del mundo Jesús es la luz del mundo, amén y todo el que se acerca a Jesús no quedará en tinieblas aleluya, Dios nos ayude en la adversidad tú estás aquí nunca me abandonas si debil soy si confundí la senda vuelvo a tus pies y si la duda y timidez buscan quebrantar mi fe confío en ti confío tú eres bueno y sé que no importa dónde estés sé que ahí te encontraré sé que en medio de la oscuridad yo te hallaré en la adversidad tú estás aquí nunca me abandonas si debil soy si confundí la senda vuelvo a tus pies tus pies si la paz se va y el dolor es frágil si viene el temor y crece el dolor si mi fe es débil y mi gozo es frágil y mi alma sufre guardián dice santo Dios amén y lo decimos nosotros juntamente con él santo Dios escuchamos ese tema oh Señor tú siempre has estado cuando no supe qué hacer tú me guiaste hasta el final y vengo hoy a alabarte Dios te adoro solo a ti Señor santo, santo Dios que en el alto estás que en el alto estás muy viejo en el negar el poder de tu amor cuando me desvié tu amor me hizo poder al camino y en mi corazón hay paz pues tú me has amado como nadie me amó y vengo hoy a alabarte Dios te adoro solo a ti Señor santo, santo Dios que en el alto estás exaltado tú serás exaltado tú serás sobre todo nombre santo, santo Dios que en el alto estás no viejo en el negar el poder de tu amor aleluya 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 digno eres tú aleluya digno eres tú aleluya digno eres tú no viejo en el alto estás que en el alto estás siempre has estado al sentir perder la fe al sentir me has siempre enseñado que no debo tener Y vengo hoy a alabarte Dios, te adoro, solo a ti Señor. Santo, santo Dios, que en lo alto estás, enzaltado tú serás, sobre todo en nombre. Santo, santo Dios, que en lo alto estás, nadie puede negar, el poder de tu amor. Santo, santo Dios, que en lo alto estás, enzaltado tú serás, sobre todo en nombre. Santo, santo Dios, que en lo alto estás, nadie puede negar, el poder de tu amor. Santo, santo Dios, que en lo alto estás, enzaltado tú serás, sobre todo en nombre. Santo, santo Dios, que en lo alto estás, nadie puede negar. ¡Bananas! Yo no comprendo, no entiendo, ¿por qué inventan tanto cuento? Dices que nunca fue tu abuelo, te enseñan de mí, ni tú que tragas entero, serán bananas. Si saltara por las ramas, comería muchas bananas, y entonces diría padre mono que estás en las ramas, yo te pido que me des muchas bananas. ¡Hey, muchas bananas! Yo no veciendo del mono ese cuento, no me lo como, ¿cuántas bananas quieres apostar? Yo no veociendo del mono que vas. Yo no veociendo del mono ese cuento, no me lo como, el que mi primer abuelito fue a dar. Yo no veociendo del mono que vas. Yo no cuento. Y no tiraste creste, mil bananas te comiste Y aunque de cera se viste, el mono se queda triste Que fue lo que escogiste, serán bananas Ya déjate de monadas, y fíjate en lo que tragas Y entonces grita padre mono que estás en la rama Yo te pido que me des muchas bananas Hey muchas bananas, yo no me siento del mono Ese cuento me lo como, cuantas bananas quieres apostar Yo no me siento del mono, que va Yo no me siento del mono, ese cuento me lo como Que mi primer abuelito fue a dar Yo no me siento del mono, que va Yo no me siento del mono, ese cuento me lo como Cuantas bananas quieres apostar Yo no me siento del mono, que va Yo no me siento del mono, ese cuento me lo como Que mi primer abuelito fue Adán, odoreciendo del mono que va Que no le peta el mono por liebre Que yo no soy un mono, aunque yo mejoro Aunque camine cojo, aunque me rasque el coco Así tengo orejas grandes, grandes, llevo la rama de usar el desante Si tengo Coca-Cola, no puedo ver la cola No, 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 no Yo no decido del mono ese cuento aún me lo como Cuántas palabras querés apostar, yo no decido del mono que va Yo no decido del mono ese cuento aún me lo como Que mi primer abuelito fue Adán Muy bien, vamos llegando al final del programa Siendo las 11 y 51 de la mañana estamos en un día pero muy frío no sé los grados, no he consultado los grados que hacen pero creo que bajo cero está terrible, hay un bastante vientito no sé si del sur o del sudeste o de aquel lado viene, pero es un viento que corta, te corta lo que cruza, realmente está tremendo, pero bueno gracias a Dios que estamos adentro de nuestra casa esa tiene la ventaja de la cuarentena, verdad yo diría más ya no llamarlo más de esta manera, sino del aislamiento, eso tiene ventaja porque estamos adentro de nuestra casa y bueno, gracias a Dios que tenemos calefacción y Dios quiera que todas las personas tengan calefacción, que todos puedan tener en una medida u otra calefacción porque está terriblemente frío amén, Dios nos ayude aleluya, bueno continuamos y ya terminamos con este tema aleluya, historias de un vencedor amén, y el vencedor en este caso es Jesús y tiene realmente historias de un vencedor mira, si querés podemos hacer un repaso de la vida de Jesús y de todas las batallas que él tuvo que librar y cómo salió victorioso de cada batalla amén, empezando del momento que se gestó allí cuando tuvo que ir a Belén, tuvieron que ir María y José a Belén para ser empadronados y cuando llegó el momento del alumbramiento no había lugar para ellos en ese lugar en ese mesón no había lugar tuvieron que recurrir a un pesebre ya había peligros me imagino de higiene porque cómo harían para tener higiene en ese lugar tener que nacer en una en una cama de heno de paja diría yo tremendo ¿verdad? pero ya de ese momento la guerra contra Jesús aleluya la guerra principalmente de las habladurías y la guerra de las dudas aleluya pero de todos Jesús salió vencedor porque realmente pudo llegar a ser salvo aquel salvo aquel que el cual Dios tiene un propósito el que era de hijo de perdición se perdió porque era hijo de perdición pero todos aquellos que Dios le dio a Jesús se salvaron y ese fue el principal motivo de la venida de Jesús a este mundo amén pero miramos las historias de un vencedor aleluya y después cuando ya era más o menos de una edad de dos años en la persecución para matarlo en la persecución de parte de Herodes y cuando tuvieron que huir a Egipto pero de allí Dios lo volvió a traer y creció allí en Nazaret aleluya pero siempre todas las cosas en la artillería de Satanás en contra de Jesús y cuando llegó el momento de su ministerio allá por los 30 años de Jesús la tentación en el desierto después dice que fue bautizado Jesús el Espíritu Santo lo llevó al desierto y allí estuvo 40 días y 40 noches sin comer y allí dice que estaba entre las fieras entre los animales salvajes amén y ahí me imagino como sería ese momento y dice la palabra que allí Satanás lo tentó lo tentó de todas maneras pero Jesús no cayó ninguna de sus tentaciones no así allí se transformó en el vencedor venció todas las tentaciones venció a Satanás venció en las tentaciones que le presentó Jesús es el modelo nuestro modelo de vencedor amén y también después en su ministerio cuantas veces se atravesaron vidas endemoniadas y los demonios hablando por ellos acusando a Jesús diciendo levantando su dedo amenazador hacia Jesús pero Jesús los derrotó a todos amén gloria al Señor y al final al finalizar el ministerio allí en aquella cruz cuando llegó el momento de la cruz y que tuvo que ir y marchar allí parecía que bueno que ahí había sido derrotado ahí se había terminado todo para Jesús se terminó el ministerio se terminó el propósito de Dios se terminó todo porque Jesús murió y todos sus discípulos dicen que fueron dispersados pero aún eso estaba controlado por él porque él mismo se lo avisó a sus discípulos lo que iba a suceder pero fue un corto tiempo nada más unos días aleluya pero Jesús no quedó para siempre en esa cruz hizo lo glorioso y lo grandioso por eso Satanás quiere sacar a relucir el crucifijo donde está Cristo crucificado todavía como mostrando que él está muerto pero no es así Jesús no está más en la cruz Jesús ha resucitado y es la única tumba vacía así que venció la muerte venció la cruz venció el castigo venció a la tumba porque es la única tumba vacía que está en el mundo donde no hay ningún cuerpo porque el cuerpo de Jesús fue glorificado y fue resucitado que te parece y hoy dice que también la Biblia que está sentado allí a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros aleluya en los lugares celestiales allí reinando allí está Cristo aleluya nuestro modelo de vencedor por eso en esta hora que Dios nos ayude y mirá lo que dice la palabra de Dios acá la palabra de Dios dice que estábamos mirando recién San Lucas capítulo 12 y leímos hasta el 7 pero ahora podríamos leer el 8 aleluya dice os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres también el hijo del hombre le confesará delante de los ángeles de Dios más el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios amén gracias al Señor así que si nosotros le pudiéramos le pudiéramos confesar a Jesús delante de todos los hombres dice que Jesús nos va a confesar a nosotros como suyos como sus amigos como sus seguidores como sus fieles nos va a confesar delante de los ángeles de Dios que maravilla pero si nosotros le negáramos y cuantas veces le negamos le negamos porque no queremos dar testimonio delante de la demás gente que conocemos a Jesús le negamos porque nos ponemos en la balanza todas las demás cosas y siempre pesan más que seguir a Jesús le negamos cuando no confesamos nuestros pecados y como dice su palabra le hacemos a él mentiroso amén nos mentimos y le hacemos mentiroso le negamos de muchas maneras pero si nosotros seguimos con esta perspectiva dice que él nos va a negar delante de los ángeles de Dios y vos te podés imaginar la consecuencia para alguien que Jesús niegue los ángeles de Jesús los ángeles de Dios están para defender para proteger para beneficiar a los que creen en Cristo pero está para perjudicar aquellos que son enemigos de Cristo y enemigos de la cruz por eso en esta hora Dios nos ayude a que podamos aleluya volvernos a él a que podamos entender de que es mayor que ninguna cosa y que él es nuestro modelo en las batallas en las circunstancias difíciles que tengamos que pasar venció la muerte venció la enfermedad venció cuántos enfermos sanó cuántos muertos resucitó cuántos ciegos le devolvió la vista o les dio la vista cuántas personas que pudo salvar y sanar en el poquito tiempo de su ministerio de los 30 a los 33 amén Dios nos ayude por eso en esta hora que Cristo sea nuestro modelo que Cristo sea nuestro vencedor que Cristo sea el referente a quien tenemos que seguir él fue a la cruz nadie fue a la cruz por él el único que fue a la cruz y enfrentó el castigo por nosotros fue Jesús ni sus hermanos ni sus hermanas ni su madre ni su padre ni su padre biológico diría yo padre terrenal más que nada José ni ninguno ninguno de los que lo rodearan a Jesús fue a la cruz el único que fue a la cruz fue Jesús entonces ¿por qué sacarle mérito? ¿por qué poner a otros o otras a la par de Jesús cuando fue Jesús el que hizo el sacrificio más grande? cuando Jesús fue el que dio su vida que derramó toda su sangre por la sangre de Jesús es que nosotros somos salvos por la sangre de Jesús es que nosotros somos libres por la sangre de Jesús es que nosotros somos limpios por la sangre de Jesús es que nosotros somos salvos entonces ¿por qué poner a otro o a otra a la par de Jesús? si Él es el que derramó toda su sangre por nosotros para que hoy solamente clamando su nombre podamos llegar a ser salvos ¿qué te parece? Dios nos ayude amén mi corazón alienta mi fe me dio del dolor oh cuán dulce es tu amor eres mi gozo tu presencia tu presencia será entonces será entonces hasta mañana que Dios les bendiga y que les recompense que tengan un lindo fin de semana largo fin de semana realmente de cuatro días para disfrutar con la familia para si tenemos que dar un paseíto lo podamos hacer a la plaza para disfrutar con nuestros hijos para no pelear por favor para no discutir aprenda a delegar derecho de autoridad a los otros Dios les va a defender amén Dios te va a defender si vos sabés dejar que el otro crea que tiene la razón amén gloria a Dios Dios te bendiga Dios les bendiga a cada uno y que y si Dios permite mañana eso de las 10 de la mañana estaremos juntos en este programa que estamos terminando